¡Suscríbete! ¿Tú ya estás casado? Sí, 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 ya soy, digamos que soy el más grande de todos. El que pone orden. No, 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 mira, aquí todos ponemos orden, pero por lo regular, te voy a decir rápido, aquel es el más callado, ese es el más enojón. Digamos que yo soy un poquillo travieso junto con este hombre, aquel es el mujeriego. O se especifica en travieso, porque luego se malinterpreta. Ok, alegre. Entre ustedes son traviesos. ¿Cómo ya? Hace travesuras, amigo, porque esto se ve a nivel internacional, entonces. Digamos que somos los más alegres. Ah, bueno. Oigan, chicos, y próximas presentaciones, ¿dónde van a estar? Claro que sí, tenemos presentaciones, primeramente ellos en Chiapas, por confirmar, Toluca, Estado de México, aquí en el DF Morelia, vamos para León también, me parece, y fechitas que pueden checar en nuestras redes sociales, como los de ley oficial. Por supuesto. Perfecto, si yo los quiero contratar, entonces en las redes sociales, en tu teléfono, de contacto. Este, en las redes sociales manejamos ahorita todos los contratos, aparecemos en Instagram y en Facebook como los de ley oficial. ¿Y si son de ley? Somos de ley. O sea, ¿de ahí vino el nombre? Queríamos un nombre pequeño, pero que se quedara, ¿no? Y hubo un momento que decían, estos son los de ley, ¿no? Los que tienen que estar siempre. Claro. Ok. ¿Ahora qué nos van a cantar? Se llama Preferiste Olvidarme. Ay, esa se ve que está. Sí, está, es un tema precioso. ¿Está para el tequila? Eh, dos tequilas. Ay, no, güey, qué maravilloso. Sí, para dos tequilas. Oigan, pues vamos a escucharlo, los de ley, con esta canción, para cortarse las venas. ¡Fuerzo el aplauso! ¡Venga! ¡Venga! Que no quieres recordar Que no serví para nada No estabas enamorada Pasé a ser un compromiso Que dejaste en el piso Un capítulo de un libro Que preferiste borrar No dudaste ni un minuto En poderme lastimar Te metiste y te llevaste Hasta mis ganas Te metiste y me moviste Toda el alma Te entregué todo de mí Y te llevaste hasta mi calma Te metiste y te llevaste hasta mi calma Te metiste y te llevaste hasta mi calma Y te llevaste hasta mi calma Un capítulo de un libro Que preferiste borrar No dudaste ni un minuto En poderme lastimar Te metiste y te llevaste hasta mis ganas Te metiste y me moviste todo el alma Te entregué todo de mí Y te llevaste hasta mi calma A tu huevo abrí la puerta Y ahora quiero que te salgas Hey, 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 hey Sí, son muy intensos con sus letras, ¿eh? La profundidad, ¿no? Sí, ya vi, ¿los han tratado mal? ¿Por qué tanto dolor? No, nos han tratado muy bien, pero me baso en la vida de mis amigos que sí los han tratado mal Que sí los han tratado mal Y ahí salen todas las letras Claro Oigan, repítanle a nuestro público sus presentaciones, el disco y dónde los podemos encontrar Claro que sí, estaríamos próximamente presentaciones por confirmar en Chiapas, Toluca, Estado de México, León, Morelia, Puebla también En redes sociales nos pueden encontrar Como los de ley oficial en Instagram y en Facebook Ahí tenemos y subimos material todos los días y con las fechas ¿Y su EP se encuentra en plataformas digitales o ya también en físico? Ahorita va a salir a plataformas digitales, ya está próximo a salir Y en físico también tenemos plan de sacarlo en físico, pero me parece que va a ser a mediados de julio ¿Cuánto es la fecha de lanzamiento? Todavía no tenemos la fecha exacta, pero en plataformas digitales nos vamos a estar dando toda la información Ok, y ya van a empezar a grabar el video ¿Tienen alguna modelo, alguna actriz con la que les gustaría? Para tu cámara, qué fantasía Para el colchón Tu colchón ¿A quién se quieren llevar a tu colchón? Hay una tal Shakira que nos habla, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es la tercera! ¡Claro que sí! Claro que sí, oigan chicos, de última hora ya hay nueva Rubí Es Camila Sodi y los detalles se los vamos a dar el próximo lunes De infarto Se nos acabó el programa, muchas gracias a todos, les mandamos besos ¡Besos, señoras, mis niñas, besos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Gracias!